El ojo del huracán Eta, con vientos máximos de 240 kilómetros por hora, tocó este martes tierra al sur del municipio de Bilwi, en la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua, ciudad principal con 75.000 habitantes. El huracán arroja lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de vientos. Los reportes actuales indican que hay pérdidas materiales causadas por el desprendimiento de techos, la caída de los árboles y las crecidas de ríos que han provocado inundaciones. En Bilwi se activaron cientos de albergues donde, según Sinapred, se encuentran refugiadas unas 30.000 personas. Algunos aseguraron las casas o compraron víveres, pero la población reclama por la falta de prevención y atención de las autoridades. Juana Bilbano, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe, informó que los comunitarios de Bilwi tuvieron que autoevacuarse, pues indica que no hubo perifoneo, aviso en los barrios y cortaron la energía eléctrica desde mucho antes. Por otro lado, Bilbano asegura que comunitarios que buscaron resguardo en las escuelas o iglesias no están guardando distancia, no tienen acceso a mascarillas, colchonetas o víveres y los servicios básicos son irregulares. Vicente Pérez, juez de 10 comunidades indígenas de Tahuira, denunció que se sienten abandonados en sus comunidades puesto que no llegaron a ser evacuados, no tienen servicio de energía para estar comunicados y tuvieron que usar sus escasos recursos para mover a niños y mujeres. El huracán se dirige lentamente hacia el noroeste y se espera que mañana impacte la zona del Triángulo Minero y Ajinotega como una depresión tropical. Este martes se realizó oficialmente la jornada electoral en Estados Unidos, en que millones de estadounidenses salieron a votar por el candidato de los demócratas Joe Biden y el actual presidente Donald Trump, quien busca su reelección en el cargo. Al menos 100 millones de estadounidenses realizaron su voto anticipado vía correo debido a la pandemia del COVID-19, por lo que es probable que los resultados de la elección no puedan darse a conocer esta misma noche. Biden, de 77 años, fue vicepresidente del gobierno de Barack Obama y se posiciona como favorito para ganar la contienda y la conquista de la Casa Blanca. En estas elecciones, al menos 32 millones de latinos tuvieron la posibilidad de votar. En las elecciones presidenciales de 2016, solamente votó el 47.6% de los latinos habilitados para ejercer el sufragio. Entre los votantes latinos se estima que el 69% apoya a Biden y un 26% a Trump. El gobierno promueve la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley 620, con la que desaparecerá el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAA, actual regulador del sector, y concentrará todas las funciones en la Autoridad Nacional del Agua, ANA, compactando así estas dos instituciones con el objetivo, según el régimen, de ser más eficientes. Ortega expone en el anteproyecto de reforma que los cambios propuestos son el resultado de estudios que se realizaron desde 2017 con el apoyo del Banco Mundial, que determinaron la necesidad de cambios en el Plan Nacional de Recursos Hídricos. En el Presupuesto General de la República del 2021 se le asignó 32.2 millones de Córdobas a INAA y a la Autoridad Nacional del Agua se le asignaron 47 millones de Córdobas. Por lo tanto, el ANA terminaría con un presupuesto de más de 79 millones de Córdobas para su funcionamiento en 2021. En nuestro canal de YouTube le invitamos a ver la sátira de las noticias Divorcio Azul y Blanco, Los Cinco Boyos y Chocolatito, en la última Mirada News con Juan Carlos Sampié. ¡Gracias!